...los corazones al compás de Miguel Martínez, el tema que naciera en estas turnamesas. Y todo mundo vamos a cantar esta rola, que es un éxito de Sonido Samurái. El más sabroso, el increíble Sonido Samurái. Se lo vamos a dedicar a aquella ingrata, para no decirle desgraciada, que nos dejó, que se fue con otro. Hoy se la vamos a cantar y le vamos a decir. No me quedan más lágrimas, ya la derramé por ti. Eso es lo que le vamos a decir. Se la vamos a cantar fuerte, para que la escuche. Oye la desgraciada. No me quedan más lágrimas, ya la derramé por ti. Y la siguiente parte que dice... ¿Cómo? De tanto llorarte. Ahora le vamos a decir... No existe en el día un momento que no piense en ti. No existe en el día un momento que no piense en ti. ¿Cómo le vamos a decir... Oye la desgraciada... ¿Cómo olvidarte? ¡El éxito del Miguelón! ¿Cómo olvidarte? ¡Vamos a bailar! ¡Oye! ¡Oye! Te buscaré Así se llama Aunque no cueste la vida Mar de Pikachu, maldita es el once, para el pinche Jan, todos los carnalocos, para el oso presa, venga para el cautivador, mi carnal, sonido Kelvin, venga solo con amor para Laurita de parte de Jonathan, que el ama morir, barrando por el mundo, venga para Johnny, el chico alucin, vas a ser chico bajo su marcha ya, chacara, como dice, el pata y el cantante, no me quedan más lágrimas, ya la derramé por ti, el más sabroso, el más sabroso, el más sabroso, todos los chocobiles plus, como dice, No existía un momento en el día que no piense en ti, no hay un objeto que no piense en ti, como olvidar Muchos te tienen envidia, y no saben reconocer, que nunca te podrán vencer, por eso apoyarte es un placer, toda estación Z26, chico dulce, las buenotas del 26, contigo de corazón, toda tu banda de San Miguel Sopa, para el cosmo, su amor carina Esta es tu cumbia, te buscaré El día que te conocí, tuve miedo de venarte, el día que te tuve, tienes miedo de besarte, el día que te besé, tuve miedo de quererte, ahora que te tengo, tengo miedo de perderte para Adelín, palacios, de parte de Chícharo, amor sabroso, no, pues si lo trae de nadie a Dios No me quedan más lágrimas, ya la derramé por ti No me quedan más lágrimas, no, pues si lo trae de nadie a Dios Te buscaré Te buscaré Te buscaré No me quedan más lágrimas, ya la derramé por ti No me quedan más lágrimas, ya la derramé por ti Te buscaré No me quedan más lágrimas, ya la derramé por ti En todo el mundo Increíble sonido Te quiero Bueno, pues un saludo para todos Chicos malos El Mini Cooper San Vicente Chicolapan No me quedan más lágrimas, ya la derramé por ti No me quedan más lágrimas, ya la derramé por ti